En este caso tenemos las obras ganadoras del primer salón municipal de artes visuales de Puerto Madryn, que nos visita en Trelew. Montamos las obras en el día de ayer, queda el salón inaugurado, y desde ya que estamos invitando a toda la comunidad para que se acerquen al centro cultural, en el horario de 8 a 20 horas, 8 de la mañana a 20 horas, lo mismo que las escuelas, comunidad educativa toda, queda invitada para presenciar este hermoso salón municipal de artes visuales de Puerto Madryn, que vamos a tener hasta el día 30 de este mes aquí en Trelew. Me acompaña la señora Gloria Rávalo de Puerto Madryn, directora del Museo Municipal de Puerto Madryn, y dos de los artistas que tienen obras premiadas y mencionadas que están aquí poniéndose.